La ola de robo sigue imparable en este puerto. Ahora tocó el turno al gobierno del estado, cuyas oficinas fueron visitadas durante la madrugada por los ladrones en la calle 37x74 junto al registro civil de este puerto. El robo fue descubierto a primera hora del día cuando empleados de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán se presentaron a sus labores y vieron que la reja de metal estaba forzada, los candados estaban rotos, al igual que la puerta de cristal. Aunque no se informó del monto de lo robado, empleados de la dependencia interpusieron la denuncia correspondiente en el misterio público. Trabajadores estatales comentaron que es la primera vez que roban en estas oficinas del gobierno en más de una década. La situación que prevalece en el puerto ya resulta más que preocupante para los habitantes, quienes señalan que hace falta más vigilancia en la ciudad y menos retenes, pues los policías están dedicados a detener al turismo o a los motociclistas en esos puntos de revisión ubicados en el puerto. Para los vecinos es más que evidente que la policía no está haciendo su trabajo, pues ya son decenas los robos cometidos sin que se detengan a los responsables, mientras que los robos siguen y siguen. Con información e imágenes de Oscar Pérez, Progreso Hoy informa.